mira francisquini la neta te voy a decir lo que ahorita que el huico mira como viene el huico el huico wey la neta pero en serio se encela cuando yo vengo contigo veras como se encela como que se pone acá como que como que como te digo como que no quiere pues como que se molesta ahorita que no está oyendo mira te voy a decir tu que opinas de eso porque es porque le pensará eso el no porque ay no por favor ay no por favor no pero si se agüita de verdad de veras hablando la neta no más cuando cuando sabe que vengo hermosillo que vamos a venir contigo de voladas empiezan a encelar y pone un jetón ya viste ahorita en los tacos pero por qué pues no se no se wey se agüita tú por qué crees no por lo menos ha de pensar que lo que se lo voy a dejar o lo vamos a dejar pero somos un equipo por qué no ahí para que se agüita tu te agüitas no se me vengo a agüitar en el hoyo eh no no a ti te vale un kilo de pepino no no tanto pero siempre pero siempre no pero neta el huico si se agüita y se enoja y se encabrona y de todo va muy chipilón por ahora salió ahorita en cuanto te vio que quiere la revancha dijo por lo luego eh si te la vas a vestar pero dale despacio wey no 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 tira fuerte es que puede si tú no puede darle no la cuaja no se mi pues ya viste en la primera pelea pues como tú tú mismo me estás diciendo a mí en la primera si pues fue la única es la primera y la única o sea el huico llegó ahora y te redona si no se y tú le dijiste pa que que le dijiste pa que hombre no trae nada le dijiste pero debe de traer algo debe de traer algo si entonces si le vas a dar la revancha pues si él la quiere no le vas a pegar muy duro es que ahora no va a ser ahí sabes que dijo que se dejó ganar no te quiso pegar porque andabas bien loco tú dijo así dijo así dijo él eh dijo que andabas muy loco y que por eso que te vio el diablo en los ojos que por eso no te quiso pegar así dijo eh como lo ves le vas a dar la revancha o no pues si él me la pide órale la neta ahí me gusta que despierta el huico y le voy a enseñar este video sobres así dijo él que no te quiso pegar porque traías que te vio el diablo en los ojos dijo que andabas bien loco tú así dijo eh no bueno entonces se hace la revancha arre mira el huico como viene ya está pues se va a hacer o no se va a hacer se tiene que hacer se tiene que hacer la revancha arre pero ya le quiso sí ya ya ¡Gracias!